Si bien es cierto que en los últimos meses este territorio logró mantener control sanitario sobre el nuevo coronavirus, algunos camagüeyanos se muestran confiados aun cuando se registran nuevos casos. La COVID-19 no se acabó todavía y el nasobuco debe usarse todos los días. Hay que seguir manteniendo el yastamiento, usando el nasobuco, saliendo a la calle al trabajo, a las cosas necesarias. Deberían tomar otras medidas también aquí en Camagüey, volverse a retomar las medidas antiguas y multar a las personas irresponsables en la calle porque esto nos perjudica a todos. Ante esa realidad, el Consejo de Defensa de esa demarcación incrementa la exigencia y le hace frente a las indisciplinas sociales. Se han impuesto algunos decretos por parte de los organismos impositores en este sentido. Esos análisis se hacen allí en el Consejo y se tratan con la profundidad que esto requiere. Se le ha indicado a todos los organismos estatales las medidas que se deben tomar para evitar que haya contagio en el municipio. Igualmente se mantiene el enfrentamiento a coleros y revendedores de mercancías. 60 destacamentos de vigilancia revolucionaria, que son personas del pueblo. El objetivo de este destacamento es lograr que haya disciplina, distanciamiento, uso de nasobuco. El municipio de Camagüey está obligado a mantener estricta observancia sobre las normas de comportamiento social que, lejos de contribuir a la erradicación de la COVID-19, se convierten en conductas de riesgo en la propagación de esta enfermedad. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Canal Caribe. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.